Quiero mandar un saludo para toda la gente de Habla TV, de su Amy Winehouse peruana, Annie Rodríguez. Gracias. Hola amigos de Habla TV, mi nombre es Giorgio y soy bartender de Caplina y hoy vamos a hacer nuestro nuevo coctel de la casa, Caplitini. Primero enfriamos la coca, luego echamos hielos a la coctelera y usamos una onza y media de zumo de maracuyá, una onza y media de vodka, luego un cuarto de amacerado de naranja, luego utilizamos un dash de amacerado de canela y clavo, media onza de jarabe de goma para endulzar el coctel, procedemos al batido, aquí tenemos nuestro rico Caplitini. Bueno, ahora haré un chilcano de masequión. Primero utilizamos dos onzas de amacerado de quión, un cuarto de vermouth rosso, un dash de jarabe de granadina, un dash de zumo de limón y nuestro ingrediente principal, amargo de angostura. Un par de gotitas, flotamos con ginger ale. Ahora procedemos a refrescar nuestro coctel, nuestro chilcano. Ahora decoramos chilcano de masequión. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Qué rico! Los amigos de Ilvero. Ya saben, bueno, pizza 42, 52, 35, delivery, calentitas y buenísimas. ¿Cómo se llama esta pizza? La Poderosa. ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Pero qué delicia! Les cuento que tiene pollito. Oye, qué rico que está. ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Qué lequecito! ¡Mira! ¡Mira! ¿Me la como o no me la como? ¡Pierro de línea! ¡Dios mío! ¡Qué tanto me está costando! ¡Por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡No me va a acertar! ¡Buenísimo! Así que, ya saben, Ilvero Caruso. Un poco de las mejores pizzas. ¡Uy, está buena! ¡Vamos a la ruleta! Y regresamos, ¿no? Hola, amigos de Habla TV. Bienvenidos nuevamente esta semana a la secuencia auspiciada por el Grupo Santa Fe. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de ver los productos, los más novedosos productos que están llegando en la línea Favose. Tienen la característica, en algunas de sus líneas, de ser tridimensionales. Tener esta capacidad de que al tacto y a la visión se noten como tridimensionales. Que es una alternativa muy importante para que ustedes puedan optar por ella, para su negocio, para su casa y darle el toque distinto que corresponde al diseño que usted quiere impregnarle con la personalidad que usted le va a dar tanto a su vivienda como cada uno de los espacios en los que usted habita. Hola, yo soy Eduardo Sánchez Vildoso, su asesor técnico para la secuencia de Grupo Santa Fe. Acompaña a ver estos nuevos productos. La aplicación de este cerámico, de este formato 42x32, 42x31, que le da esta tridimensionalidad, porque es una cuadrícula como un damero salpicado con tonos más claros, más oscuros, que ustedes lo van a poder ver en el detalle. Combina muy bien con lo que podría ser, por ejemplo, una tinedromasaje. Se ha propuesto también un diseño en el faldón, este recubrimiento, de cómo usted puede optar para colocar este producto, cuáles son las nuevas tendencias. Y también el contraste que se ha colocado acá, que es esta serie tipo madera. ¿Cuál es la característica especial de la serie madera de Favose? Que tiene un acabado a la vista, una presentación tridimensional, por el tipo de estampado que se coloca. Estamos en otro de los subespacios del showroom, y estamos haciendo la oportunidad de ver también otro tipo de cerámica Favose, como es este material tipo de imitación piedra, con los listelos. Y acá, en este caso, se ha combinado con un tipo de cerámica española importada. Estamos viendo los tipos de serie, esta de piedra, de canto rodado. Al igual que estas fachaletas, que asemejan la sensación de tener lajas, lajas horizontales. Con esta sensación, tanto en colores, en textura. Un producto que a mí personalmente me llamó mucho la atención cuando llegó esa nueva serie de productos acá de Santa Fe, fue este tipo cerámico, que desde color terracota, que sería ideal para lo que son terrazas en techos, o terrazas en playa. Entonces, vemos el detalle que efectivamente tiene unas características de terracota, tanto en el color, como en la calidad, como en la textura. Entonces, que imita muy bien un producto netamente natural, como si fuera esa arcilla, pero como si fuera un barro cosido de terracota, y que quedaría lindísimo, y de muy buena calidad en lo que son terrazas. Grupo Santa Fe renueva la confianza en ustedes, y como muestra de confianza, pronto nos van a traer toda la gama de productos para ser mostrada para todos ustedes. Pero desde ya ustedes pueden venir a ver todos estos productos, y ver también que el precio es muy competitivo, y renovamos también la invitación a los arquitectos, diseñadores, para poder visitar sus obras, para poder ver lo que se está haciendo en Tacna, en diseño y construcción. Nos estamos vistos hasta la próxima semana. Chao. Carlos, ven a mi casa. Ok, ya voy. Para todo el público de Habla TV, con mucho cariño, es su Rafael Peruano, con todo mi corazón para todos ustedes. Gracias. Y vimos a nuestro amigo Practiza, en su secuencia, desde el Grupo Santa Fe. Bueno, y aclararles a todo el público televidente, que nuestro segmento de Santa Fe está exclusivamente diseñado para realizar todos los productos que se encuentran en Santa Fe. Así que, y la aclaración, que las obras de Pac-Man, y también las de Perián Miano, fueron obras de la arquitecta, ¿no? Obras de la arquitecta Giovanna Gacuera. Hechas con todos los productos de Santa Fe. Sí, claro. Así que, ahora nos toca celebrar. Ya se acabó el programa, pero antes tenemos que agradecer a Cerveza Cristal, porque desde Tumbes hasta Tacna, pasando por Iquitos, Tarapoto, Huancayo, Iacucho, Piura, Cucillo, Chiclayo, Ica, y en todo el Perú, los peruanos nos unimos para celebrar cada vez más, que hay razones para sentirnos más peruanos. Gracias. Salud con Cristal. La Cerveza del Tito. Cuando se destapan los sabores de la comida peruana, los peruanos nos reunimos para celebrar. Porque a la fiesta de la comida, todos estamos invitados sin distinciones. Celebremos por tanta diversidad de sabores peruanos, con la Cerveza del Perú. Salud con Cristal. Y cada vez tenemos más razones para sentirnos más peruanos con Cerveza Cristal. Recuerda que tomar bebidas alcohólicas en exceso es no libre. Así que saludos, amigos. Nos vamos acompañados en esa pizza y esta cervecita. Hasta la próxima semana. Gracias. Un beso para todos los maestros, por el día de maestro. Feliz día, feliz día. ¡Suscríbete al canal!